¡Aluno! ¡Woo! ¡Felicidades! Ahora vamos con él. Ahora una normal. No, es vídeo, es vídeo. Ahora conseguimos... ...la cámara. De cara a la jungla. ¡Vaya! ¡Grama! Parecemos el último superviviente. Estamos los últimos supervivientes. ¿Ha ido por debajo o por ahí? Por arriba, ¿no? ¡Madre! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Una fila! Este video, por cojones debería salir ¡Adiós! 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 ¡Agoda! 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 Gracias por ver el video.